La Asociación de Mercaderes de la Paredita, que se ubica a escasos metros de la calle Lima, menciona que están siendo aquejados por ambulantes particulares que se están ubicando cerca de ellos y que no están respetando los límites establecidos en coordinación con la comuna distrital. Así lo comunicó una mercader de la asociación, Bertila Yupanqui. La Asociación de Mercaderes de la Paredita, que se ubica a escasos metros de la calle Lima, y que se cumplen hasta la fecha, pero quienes no lo están cumpliendo son estos ambulantes que presuntamente están pagándoles a los municipales para que no los desalojen. La Asociación. La Asociación. La C Fifth Partida. La Asociación. De igual manera, Bertila Yupanqui indicó que son más de 700 los mercaderes inscritos y que no pueden hacer nada al respecto de estos comerciantes particulares, ya que los encargados son las autoridades municipales. La mercader de la asociación también mencionó que desconoce sobre la obra de asfaltado que se ha programado semanas atrás para esta zona, en la urbanización 8 de septiembre, y que espera que el presidente de la asociación haga los trámites para una posible reubicación.